¡Quiero verte en el Politécnico! Vamos a resolver este ejercicio de la guía para el examen de admisión al Politécnico 2023. Nos piden calcular f de x, que es la antiderivada de la función e a la menos x menos 1 sobre e a la menos 2x. Recuerda que una antiderivada la calculas integrando, así que lo que te están pidiendo en este ejercicio es que integres esta función. Entonces voy a escribir aquí que lo que queremos calcular es la integral de e a la menos x menos 1 sobre e a la menos 2x por el diferencial de x. Y mira, para resolver esta integral vamos a aplicar primero algunas propiedades de los exponentes para reacomodarla de una manera más sencilla de resolver. Lo primero que voy a hacer es separar esta fracción en dos fracciones. Esto se puede reescribir como la integral, coloco e a la menos x como numerador y como denominador coloco e a la menos 2x. Le voy a restar este 1 que lo dejamos arriba, dividido entre el mismo denominador, e a la menos 2x, y todo esto por el diferencial de x. Ahora, observa que aquí tenemos como base al número e, y tiene diferente exponente. Esto se puede reacomodar con una propiedad de los exponentes. Cuando tú tenías un número elevado a una potencia, dividido por el mismo número, pero con una potencia diferente, mantenías la base, en este caso a, y simplemente restabas los exponentes. Nos quedaría m menos n. Aplicando esta propiedad vamos a tener que esta integral nos quedaría como la integral, dejamos la misma base que es e, dejamos la potencia de arriba, y le vamos a restar la potencia de abajo, que nos quedaría menos 2x. Para no escribir tanto, vamos a multiplicar menos por menos, que nos da más, y entonces esto lo podemos reescribir como más 2x. Y para esta fracción, escribimos el signo negativo, y vamos a aplicar otra propiedad de los exponentes. Como aquí tenemos la potencia negativa en el denominador, podemos reescribir esto en el numerador, y la potencia se vuelve positiva. Por ejemplo, si tú tienes 1, dividido entre a a la menos n, lo que vas a hacer es subir todo esto, lo ponemos multiplicando al 1, que nos va a dar lo mismo, pero la potencia cambia de signo, se vuelve positiva. Entonces, esta expresión, la podemos nosotros reescribir como e, elevado a la 2x. Cerramos paréntesis, y multiplicamos por diferencial de x. Ahora, vamos a agrupar estos exponentes. Nos quedaría entonces aquí, integral, dejamos e, menos x más 2x, nos queda x, menos e a la 2x, por diferencial de x. Esto ya lo podemos integrar, se puede separar en dos integrales, pero pues básicamente es integrar término a término. Para eso, vamos a aplicar esta fórmula de integración. Sabemos que la integral de e elevado a la x, nos da como resultado exactamente lo mismo, más la constante de integración. Ahora, en esta integral deberíamos aplicar un cambio de variable, pero cuando lo que vamos a meter en una nueva variable, es algo de primer grado, lo podemos ahorrar con esta propiedad. sería algo como esto, la integral de e elevado a la ax más b, arriba tenemos un polinomio de primer grado, por diferencial de x, nos va a quedar exactamente lo mismo, e a la ax más b, pero el resultado lo vas a dividir por el coeficiente de x, que sería a, y a esto le sumas la constante de integración. Entonces, la primera integral se resuelve con esto, que nos queda exactamente lo mismo, y en la segunda integral aplicamos esta fórmula, dejamos exactamente lo mismo, pero dividimos por el coeficiente de x, el coeficiente de x es 2, dividimos entre 2. Como puedes observar, esto no aparece exactamente en los resultados, tenemos que factorizar, y observa que se está tomando como factor común a un medio. Entonces, yo puedo tomar aquí como factor común a un medio, también puedo tomar como factor común a e a la x, y entonces voy a abrir un paréntesis, y me voy a preguntar, ¿por cuánto debo multiplicar un medio de e a la x para que me dé e a la x? Bueno, e a la x ya no lo pongo, porque ya aparece en el factor común, este e a la x tiene un 1 como coeficiente, que no se escribe, y entonces me tengo que preguntar, ¿por cuánto multiplico un medio para que me dé 1? Pues lo debo multiplicar por 2. Coloco el signo negativo, un medio para que me dé un medio, que sería como el coeficiente que está multiplicando, pues ya no tengo que multiplicarlo por nada, o más bien tendría que multiplicarlo por 1, y e a la x para que me dé e a la 2x, lo debo multiplicar por e a la x, porque si se suman los exponentes, obtengo esta expresión. Ya se parece un poquito más a lo que tenemos, pero si te fijas en los paréntesis, el e a la x nos lo ponen positivo, y nosotros lo tenemos negativo, entonces debemos extraer el signo. Si nosotros extraemos el signo negativo de aquí, y lo ponemos afuera, afuera nos quedaría menos 1 medio de e a la x, y los términos de adentro cambian de signo. Este término se vuelve positivo, lo dejamos como e a la x, y este término se vuelve negativo. Como aquí ya terminamos, le vamos a colocar la constante de integración. Y como puedes observar, la respuesta correcta es el inciso a.